Música Día luego amaneció y pide mi atención Serías en quien yo golpearía Que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 El que no arriesga nunca camina Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que con las barreras no brilla Aleluya, aleluya 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 Hoy doy gracias al Señor Que en mi candido andro Para vivir por siempre nuestras vidas Yo me he hecho amarte y serte fiel Cuidarte por siempre es tener que ser Que hacerte feliz Que el resto de mis días Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Gracias por ver el video